¡Hey! ¿Qué onda? Soy Sequel y seguimos jugando en Shining Force. Ahora vamos a vencer al General Elliot. Y pues venga. Estuve jugando varias veces en la misma batalla para subir de nivel a varios. Espero no les moleste, pero era necesario porque de un golpe los mataban. Ya hemos subido a nivel 12. Subimos bastantes cosas, muchas cositas. Y hemos aprendido Supernova. No sé cómo, si no somos magos. La carta de Elliot conseguida. Así que esta es la fuerza de la Shining Force. ¿Sí? Eres digna de esta misión. General Elliot, espera. Todavía no. Chris, usa tu magia curativa. Okidoki. No, es demasiado tarde para mí. Este pobre cuerpo está cansado de luchar. Deja que elije el momento de mi muerte. General Elliot. ¿Narcha? ¡Uy! ¡Ese fusionaron! Genial, no sé de qué se iban a fusionar ahora. ¿Quién eres? Me llamo Narcha Ramalout. Ramladu. Ram... Ah, cabrón. No, espera. Ramladu. Ramladu. Sí, es la hija del rey Ram... Eh, ese güey. Algunos nombres parecen trabalenguas. He viajado desde el lejano continente oriental. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Pero esperen un momento. General Elliot, no nos deje. Ahora se la van a juntar. Y si de por sí era difícil seleccionar a los... A los doce que empezaban en cada batalla. Ahora va a ser todavía más difícil. Vamos, ahora tenemos que vencer a Darksoul. Que resulta ser que es el enemigo a vencer. El villano del cuento. Puede contar conmigo. Darksoul está detrás de esto. Juntos los derrotaremos. General Elliot... Ya se murió. O sea, se adicen al test y todo. Y siguen siendo las... Las dos son princesas. Estás hecho enemiga de tu padre de tu país. Pues sí, pues de todos modos. Su país está hechizado por Darksoul. ¿Cómo se pueden usar las cartas? Más que dan en el mundo. O sea que si derrotamos a su padre y a Darksoul. Pues ella sería la... A la heredera, ¿no? Entonces ella podría corregir el... El rumbo de la historia. Y hacer que todo vuelva a tener paz. Narsha, Marlock y Suica. Suica es el hombre hormiga. El hombre hormiga. Es cucaracha. El hombre cucaracha se escucha curada. Más que dan en el mundo. Más que dan en el mundo. Más que dan en el mundo. No, no he conseguido nada para ti. Puede las cartas que puedas. Ok. Yo puedo usar el poder de las cartas que recojas. Pero ni siquiera te quiero usar. O sea, copiar para tener los poderes de un clérigo. Un mago, etc. Mi ataque normal cambia dependiendo del efecto de la carta. Órale. Eh, no. No tomo ni lo voy a usar. No voy a usar las cartas. Se me hace como que medio que extraño eso de usar las cartas. Ahora vamos a aquí. A Pau. La caravana Pau. No puedo pasar por ahí. No, no. No, mira. Hay más cosas que comprar. O tal vez no. Vamos a comprar armas y esas cosas. Hay muchos objetos en ventas. Sí, vamos a comprar cositas y armas y así. Tenemos esta lanza de poder. El cual aumenta mucho el ataque. Pero disminuye... Mira, los que están en rojo es que están muridos. ¿Luke puede usar la lanza de poder? Ah, no. Dice no equipable. Meil. Artur le sube dos. Mira, tengo un hacha de fuego. Bálvaro. Inequipable, inequipable, inequipable. Apelle. Pero Pelle ya la tiene. Kokichi. Y Bankar. Narsha, inequipable, inequipable y inequipable. Creo que no lo ocupamos realmente. Parece que no había ninguna buena... Ninguna buena oferta el día de hoy. Últimamente he estado mirando el... Este, la serie animada del... Del hombre araña. En los 90. La de que tenía los edificios en... Como 3D. Sí, calienta mi huevo, por favor. Albur. Ahí está. Tenemos a Domingo. Domingo. Domingo es... Lo que sale del huevo Domingo. Y creo que es una especie de... Domingo. Ya tenemos a Domingo. Vamos a ver el estado de Domingo. Domingo, Domingo. Este tiene... Es chamán. Y tiene una poderosa masa. Suica. Y Domingo tiene poderes de hielo. Es un huevo mágico o algo así, ¿no? Y tiene... Muchos puntos de magia. Y mucha defensa y velocidad. Tal vez podemos usarlo en vez de... Oh, mira. ¿Es Gus? Hola, Gus. No le gusta luchar y todo eso. Pero es... Todo es bajo la suerte del Dr. Croc. Hoy ya terminó el traje de vapor. Y Gus también se une a la batalla. Muy bien. Todos están uniendo. Todos unanse a la fuerza. Todos unanse a la fuerza. Claro que sí. No, no, no. Yo quiero regresar. Ahora va a ver si alguien más se une a la batalla. ¿Tú quién eres? Sí, yo derroté al General Elliot. Creo que es muy importante. Sí vas a atacar a Aurambato. Ernest ha conseguido entrar en la fortaleza. Ernest era el negrito, ¿no? El centauro negrito. El centauro negrito. ¿Tú quién eres? Oh, estos están repitiendo. Balbazac. 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 O sea que Urambato es la fortaleza y Balbazac es el que la está cuidando. ¿Y quién es un güeyo todavía más, cabrón? ¿Qué por aquí? ¿Tú quién eres, negro? Sí, está conmigo. Sit. Ahora es tu problema. Es un buen luchador cuando le da la gana. Ah, canijo. ¿Tú quién eres, viejito? Elliot dijo que tal vez tú podrías impedir la vuelta del dragón oscuro. Sí, yo lo voy a impedir. Confía en mí. Tal vez Dark Sol es... Y de aquí está la magia. Vamos a colarnos a todos. Yo creo que en este... En este caso se llama... En este video no vamos a tener ninguna batalla o algo así. Vamos a investigar lo que más... Todo lo que podamos. Todo. Vamos a revivir a todos. Todos vamos a tratar de poner buenas armas. Para ver que... Para que no nos agarren desprevenidos en la siguiente batalla.